Ahora queda pensando en el partido que viene, contentos y motivados por el resultado que se dio, pero hay que darle vuelta a la página, sabemos que tenemos un partido importante el miércoles allá en Malacatán, va a ser complicado, siempre ha sido complicado jugar allá, pero nosotros estamos dispuestos de ir a hacer todo allá, poner todo de sí, tenemos la fe puesta en Dios en que vamos a sacar un buen resultado. Y bueno, se te vuelve a dar la confianza, la titularidad, vimos un excelente papel en este compromiso antemunicipal y creo que esto pues habla muy bien del trabajo que también estás haciendo, no solo con el equipo, sino con selecciones. Sí, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad nuevamente, uno siempre quiere estar entre los 11 titulares, para eso trabaja uno durante la semana, gracias a Dios se me volvió a dar la oportunidad y ahora tratar de hacer todo lo mejor de sí, poner su granito de arena, tratar de sumar siempre en cada partido, tratar de ser protagonista en cada partido, tanto en asistencias como en goles, tratar de colaborar con el equipo, de hacerlo de la mejor manera para que a uno lo sigan tomando en cuenta. Y es que en este compromiso ante Malacatán sin duda se jugarán muchos factores, viaje, clima, y sin duda pues no hay mucho tiempo de un compromiso a otro. Sí, sabemos que es uno de los viajes más difíciles, más duros, por eso mismo nos vamos hoy de una vez en la noche, viajamos de una vez a Malacatán para tratar de descansar todo el día martes, allá en Malacatán tratar de adaptarse a lo del clima, porque sabemos que el clima también es, el calor es demasiado fuerte allá, pero hemos tratado, hemos siempre sacado buenos resultados allá, la verdad que hemos jugado muy bien las últimas visitas, y esta no va a ser la excepción, estamos luchando por los primeros dos lugares y tenemos que ir a sumar sí o sí.